Hola y bienvenidos fans del video game, soy yo y todos estamos aquí en The Last Spell Van a venir... ¿Cuántos? 13 zampamierdas de estos ¿Cómo me preparo para 13 zampamierdas de esos? Van a venir por ahí Y por aquí Y por aquí habrá que poner a alguien y por aquí habrá que poner a alguien Y una persona aquí no sé si va a poder aguantar todo el invite A ver, este tiene esta barbaridad Mira esto, o sea, quiero decir Aislamiento, es un tiro Cuesta de todo, pero menudo puto tiro Vale, es un super tiro Vale, entonces, a este le vamos a poner aquí Ahí Vas a meterle ahí Vale, entonces, este tiene la sagrada misión de contener a los zampamierdas Y aquí tiene que haber otra persona con la sagrada misión de contener a los zampamierdas Que te va a tocar ser A ti Poderosa arquera Por supuesto, por eso tengo dos arqueros Entonces tú vas a tener que contener a esta gente Aquí Vamos a poner a una persona Solo una Yo... la asesina La asesina La asesina se puede encargar de un frente ya sola Pero la voy a tener aquí Por si acaso hay que inflar a venenos Porque seguramente Seguramente hay que inflar a venenos A esta gente Entonces la voy a tener aquí Aquí vamos a tener a una de las personas más aisladas Que va a ser el lancero Es que el lancero está muy roto Pero la del hacha está más rota aún Bueno, este hacha realmente no la he usado tanto Tampoco la domino En exceso Pero es que esta Es que esta Es que esta tiene que Este tiene que ser Este es de venenos Cuidado Este tiene que estar aquí Este tiene que ser el primero que se coma la horda Y tú vas a tener que venirte aquí No Tú vas a tener Tú vas a tener que venirte aquí Entonces vamos a tener que Que soportar a este grupo de De peñarros Con la maga O sea, aquí Aquí vamos a tener un problema Serio problema O sea, este tiene que estar Hostia, es que Claro Este tiene que estar aquí La asesina aquí Para estos Y para O sea, todo esto hay que hacérselo con estos tres Luego esto Hay que hacérselo con esta persona Y esto hay que hacerse con estos dos Lo veo muy desbalanceado Pero es que solo tengo dos O sea, solo tengo tres físicos Yo cambiaría A la asesina Ah, es que la asesina la quiero aquí Tío Porque hace venenos Pero es que la maga aquí No me pinta nada Creo que se va a quedar solísima Pero aquí necesito un físico Que tiene que ser él Y aquí otro No sé, vamos a tirar con esto No lo sé Estoy bastante cagadito No tengo ni idea Si esto va a salir bien O si voy a morir Pero si muero Pues salga Vale, hay que Lo que más miedo da Hay muchos con armadura Estos son las armaduras Hay un montón de estos Estos son los que me dan miedo Estos Cuidado Y esto es lo genérico Así que Vamos con lo que vamos a ir Adelante Que vayan viniendo Tenemos un montón de balistas Tenemos catapultas Tenemos cosas Vale 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 Se puede O sea, se puede ir haciendo Hostia, ya ha venido el primero Tú Pues hay que envenenarlo Cuanto antes Un, dos, tres Cuatro Y una Un, dos, tres Cuatro Y una Sí Te voy a Ah, una más Vale Te voy a envenenar Te enveneno con las cinco Así No se envenenado mucho Que digamos Esa bien Esa bien A mí me da miedo Estos Si me muevo Y le clavo un cuchillo No Me va a defender Y vamos a retocer Hasta ahí Estos dos se mueren Vale Y no vamos a tirar nada más ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí va viniendo gente Uh Lancero Aquí hay gente Pero tampoco Están Siendo un peligro Inmediato Vale Recordamos que el daño Que sobra Se traspasa Lo cual está guapo Eso por ahí Y me va a proteger Hay que jugar safe Aquí que tenemos Tenemos un par de tiros limpios Un par apetado por ahí Bueno Esa buena Esa buena Esa buena No pasa nada Por dejar a la gente A poca vida Va otro par apetado A este Vale Recordamos que tenemos Las catapultas Que no las vamos a gastar todavía Porque luego Luego harán más falta Vale La maga Aquí vamos a ir Aquí vamos a ir normalitos No vamos a gastar nada De momento Vamos a tirar solamente Brujos Hostia Me he acabado de dar cuenta Uno de los gordos Ha salido por donde venía La barra normal Vale Vale Me interesa gastar maná Creo es bastante de esto No vas a gastar Vale Y ahora aquí hay que empezar A rumiar Vale Esto hace El hachazo Este Abominable Vale Empezamos por ahí Ay no me puedo mover más Joni que poquito me muevo tú Esto que hace Baja de resistencia Baja de daño Uff Que mal Yo no le puedo pegar a nadie Tengo algún conjuro Con esta No Esta es la tiradora Que conjuro Ni que conjuro Vale Vamos a meter ahí Un tiraco Me tengo un super tiraco De estos A ver si me lo cargo Cargarme o no Pero joder Buf A tu casa Vale En un turno Puedo cargarme Un desgraciado de esos Nada mal La verdad Vale Tú no te vas a poder hacer Nada más Protégete Y A ver que pasa Ah vale A trampas Verdad Vale Vale Bueno Vale Hostia Hostia La pedraza Vale Esto va aquí seguro A ella le suelen el daño Cuando la atacan Recordemos Y la vida Cuando mata Te da un puñetazo Pues listo Eso va para ti Cómete esa Eso va para Ah no llega Eso va para ti Uf A te va otra Esos dan Dan miedo Los de las armaduras Surtro porque hay un montón ¿Qué tenemos por aquí? Vale Ahí entra una buena Está este hijo de puta aquí Me puedo mover un poquito Ahí Y te va esto Vale Muy bien Me queda un puñetazo Una protección Si vengo aquí No me hacen daño Vamos a dar un puñetazo aquí No Vamos a Vamos a proteger No De hecho Vamos a hacerlo bien Porque Uno Dos Tres Me pegarían seguro Vamos a Vamos a hacer eso Aquí Y ahí Aquí va El parapetado aquí No mira Podemos congelar aquí Esto está bien Ahí Nos dejan un poco en paz El parapetado ahí Que se me da miedo Tú muérete Se muere de asco Tú me das miedo también Uff Tienen mucha armadura estos Y ahí no ha habido mucho Vale Aquí vamos a aguantar Como Este va a aguantar Como campeones Aquí no va a hacer falta Hacer nada Si no fuera Por estos hijos de puta Con Con armadura Vale ¿Qué hacemos aquí? Ah Está aturdida Vale Pues nada No hacemos nada Vale Con ella hemos hecho Y con ella hemos hecho Vale Todos a cero Pues nada Se mueren del asco Uff Madre mía La que viene por ahí Au Uff Arrea tú Cuidado eh Vale Aquí hay que curar Ah Este no se curaba Mierda Es verdad Este no se cura Con Vas a tirar Un petardazo Si Ya tarda por aquí Uno Joder Es que ni siquiera Digas tú Que hace mucho Ese se muere Pero aquel no Tendría que haberlo Tendría que haberlo echado Para atrás Me he venido Como un gallito Y no No ha salido bien Me voy a poner aquí Y ahí estoy a salvo En teoría Esto tiene que ir ahí Vas a tirarle otro Tío Es que Que animalada De bicho Ese se va a morir Ese va a subir Tío Me va a hacer el lío Mira Esto cuesta Uno de maná Ahora Pues Ahí que te va Bueno se ha muerto Bueno se ha aturdido Que al caso Es un poco lo mismo El rayo Lo vamos a ir tirando siempre Ahí Bien Bien No necesito matarlos Solo dejarlos a A poca vida No me queda uno No puedo hacer nada No puedo tomar Manases A ver Que hacemos aquí Jú Tiro Pues estar claro ¿No? Los super enveneno ¿O qué? Este está aislado Sí 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 que estaba Sí Vale A ver si se va a morir Del asco Mira ¿Sabes qué haría? Tengo Nueve movimiento Con uno Con uno Dos Ah no le meto Tres No Cuatro Joder me la juego Ya puedo hacer Un dos Tres 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 este tío me da miedo, le queda movimiento, pero nada, vamos a resguarderle ahí, porque está un poco tocado, no te voy a mentir, estos dos turnos, no estaría mal en realidad, pero ahí te va antiraco, ante eso no te paras y aquí te va otro crack esto que te subía, el daño, cuidado, podemos hacer una verdadera masacre aquí, si quisiéramos, lo he desbloqueado, vórtice mágico, no sé que he hecho, pero vemos que ya se cura, vamos a echar esto aquí, y yo ni te he visto, echamos esto aquí, a ver si nos lo cargamos, claro que nos lo cargamos Edirne es una bárbara, que flipas, vamos con tiros más pequeños por aquí, más normalitos, vale, estamos todos, vamos a ver, por ahí, bueno, oye, porque han venido aquí todos todos los grandes han venido ahí, tío hoy, no no joder, vale bastante guapo ya no hay ningún grande por aquí de momento, hay un generanieblas de estos ¿se puede fallar? no no he fallado, ¿no? esto está muy bien, para hacer un poco de contención por aquí pero no sé, estoy empezando a preocuparme por este frente de verdad francamente, me estoy preocupando porque me la están aturdido todo el tiempo y este tampoco está muy bien que digamos bueno, no tiene para curarse uy, qué mal uy, qué mal no sé, tío, creo que me voy a pirar y vamos aguantando poco a poco voy a tirar escarchas para dejármelos quietos y parapetado por aquí, que este me entra ya tío, este me entra ya y no sé si ninguna alabarda a estas le va a dar ah, bueno, por poco no le puedo dar mira, ahí viene un grande sí, creo que se las coma a él a que le bajo la armadura pues este tiene mucha vida, ¿eh? está aquí pronto va a dejar de ser necesaria lo cual está bien en realidad no sé cómo pillar buenos ángulos aquí pillo a muchos o sea, el daño que hace es bestial esta día, o sea, literalmente destroza destroza gente ¿sabes qué voy a hacer? voy a sacarla de aquí voy a llevármela a voy a llevármela al otro frente porque se me está porque se me está quedando sola y me la van a matar al final o sea, a la otra a la ladrona ay, qué mal se lo he roto la armadura vale pues a ver joder, ahí como estamos, ¿eh? joder, aquí abajo como estamos no me ha aturdido no me ha aturdido vale, ¿quién está entrando? tú estás entrando hijo de puta no estás en mi rango no estás voy a tener que activamente gastar recursos en parar a estos la respuesta es yes ¿verdad? y lo peor voy a tener que gastar movimiento para recargar esta movida porque esto no llega, ¿no? no llega tengo que bajarme bajarme y moverme tres uno, dos bueno, cinco va a estar justo ay, no que está esta mierda aquí creo que no voy a poder a ver, poco a poco para empezar tú tú tienes graves problemas francamente tú tienes aquí graves problemas joder menuda barbaridad yo voy a encargarme a uno la verdad vale este está solo están solo los dos o sea es aquí ejecuta ah casi vale suficiente me piro no puedo no puedo defender esa parte esta parte con ella pensaba que sí porque no pensaba que vendrían tantos de los grandes es que aquí han venido un montón de los grandotes tío más que en otros sitios es que si está si está con cinco movimientos tiene que llegar hasta aquí perdemos infinitos turnos es que no puede llegar o sea es literalmente imposible que llegue pero hay que apoyar desde aquí hostia no lo veo claro esto para nada o sea esta es la que mejor está por 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 evidente que tiene cuánto cuánto daño tiene o sea es que esto es que esto es una máquina de ejecutar gente no tiene otro nombre pero mi máquina de ejecutar gente es muy lenta es muy lenta no le llego ¿no? a la cosa no me lo imaginaba me lo imaginaba ¿para qué lo intento otra vez es que da igual me queda un tiro no me queda uno vamos aposté demasiado vale aquí hay que usar hielos para ralentizar a estos desgraciados porque si no es que se van a colar todos va a sus armas deja de mover los plis hay que usar dos parapetados porque estos tienen mucha resistencia ahí va uno este ¿a dónde va? no llega no llega no llega no llega cómete esta toma cómete esta ah aturdido me da igual el resto muérete ah se ha quedado a nada bueno lo matará lo siguiente ¿qué hago contigo? es que me da miedo sacarte te van a matar no te van a matar no te curas cuando matas literalmente confiaba vuelve a tu casa a llorar y protégete espera ¿puedo usar algún lanzazo? sí uno menos ya está todo el mundo vale aquí tenemos un problema muy serio porque es porque es que mira esto quiero decir este se muere y lo que tú quieras y a contagios podemos ir sacando cosas pero hay que literalmente entrar echar tres venenos espirarse y no voy a tener mana infinito siempre este no puede bajar este es que no llegará o sea este cuando se quede aquí no sé y la maga hay que intentar vaciar aquí vale oh no aturdimiento aturdimiento tío ay mi casa mi muro me desmuran aquí mismo help joder es que me dan igual es que ahora mismo estos me dan igual me preocupa este me preocupan más esos de ahí arriba tú te mueres con esto a ti te voy a tener que sacar una barbaridad de tiradas para matarte vamos a dejar a estos que hagan lo que quieran y se los lleven y se lleven las balistas tengo una tengo una catapulta aquí que no está mal para vaciar aquí no me de aquí a mí misma no no joder es que las catapultas tampoco hacen nada eh o sea a partir de cierta ronda no no te creas tú o tienes un montón o tampoco estás haciendo mucho este tiro te lo puedo dar sí cómete esa iba a ser aquí acabando gente porque si no menos mal que está roto el el tío este hostia joder cuánta gente tío no vengáis quedaos en casa que os quedéis en casa madre mía mi mana está pidiendo auxilio cinco luego no va a poder volver por lo que estoy viendo si hago esto pero no podrá volver cuánto daño tienes no excesivo lo matas sí protégete y corre ah no llega qué mierda tendría que haber matado a estos con este y a este con la arquera esta casa se va a romper sí porque mira la vida y este no lo puedo matar no puedo bajarme realmente o sea me podría bajar vamos a bajarnos porque ahí sí que matarle ¿debo bajar? ah vale necesito visión vengo aquí ya subiré en la siguiente mira cuánta magia toda para ¡ah! cómo me duele esto que voy a hacer en fin ¿qué hago contigo? me lo tengo bastante claro allá al lado no puedo salvo que haga así ¡oh! se ha muerto uno de asco aquí le doy a ti por supuesto y a ti me protejo y no sé me voy a venir aquí para hacer algo vale ya estamos lo que sea 87 enemigos no sé quedan queda un número finito lo he desbloqueado eficiencia no sé qué no sé por qué no pedrazo aturdido eso eso subirle el daño ¡oh! mi muro ¡ah! mi muro vale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y te mato y te mato ah no del todo no pasa nada aquí se aguanta gente creo que hay una creo que hay una apertura aquí ¿verdad? sí hay un agujero de no ser por qué van a empezar a morir me preocuparía eh uh ¡ah! está aturdido qué bien eh vosotros estáis aquí encerrados conmigo puedo no lo voy a matar un tiro de estos pero he sido uno de estos es suficiente no hace falta gastar ay no puedo mover oye qué mal y es cero movimiento ella qué mal qué mal oh no me da 7 y 3 no me da hay que hacerlo desde aquí como los los normies vale vale no me preocupa ya esta gente me preocupa esta vale ¿quién más? a ver la arquera ahhh no vengáis no vengáis quietos todos muérete ya está bueno 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 ah ay no mi casa perdí una casa joder ¿dónde va ese bicho? no me acordaba que hacía tanto daño aquí mi compañero au venga hombre esos me dan igual se ha quedado una abominación por ahí dando vueltas uno menos y zapatín no me quedan tiros pero no me queda este realmente ahí sí ahí es donde estoy preocupado en realidad no le doy uno más se doy así me gusta al final si los colocas en un sitio ya no los sacas de ese sitio o sea se quedan ahí uy no que me cargo mi propia ya 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 puñetazos ¿verdad? quiero decir da igual los mata igual así puedo sí qué bueno le doy a alguien de ahí no eso está ni igual aquí da igual solo quedan ocho enemigos un dos tres cuatro cinco es para que no se ve que no haya ninguno dentro dentro no hay ninguno no ahora mismo no esto se va a morir de disparos esto se va a morir de bueno aquí no hay nada esto se va a morir de disparos de las flechas este es el que va a haber que bajarse a tiros normales y estos deberían moverse del asco vale perfecto vale bien un enemigo queda y está aturdido ah bueno aturdido no se ha movido un poco pero ahí llego si si llego con esto ole joder pues ni tan mal una S una A tú ni tan mal a ver dónde está el buen regalito nada por aquí esta es la buena no mucho interesante o sea no hay no hay mucho apelotonado a ver por orden vamos a unir a los héroes nos quedan dos dos noches y la noche final o esta ya es la noche final sobre todo quiero ver cómo están los héroes de vida y maná un poco en perspectiva aquí falta este bájate y muévete aquí falta un héroe ahí bájate y muévete aquí coño aquí una barrigada ahí esto lo es bueno da igual 3.900 mira a tope 3.100 una sección de recompensas que bueno esto estaría bien pero esto no vaya a llegar claro no en esta pero la siguiente ya sí hay que algo no hay que reclutar un héroe suben todos de nivel Claire la maga cuál era la cosa esta chula esta está bien esto no esto tampoco esto está guay esto está bien esto está muy guapo para ella porque tiene el rayo pero tampoco tampoco ya ves tú o sea tampoco quiero decir no se propaga más simplemente va en bueno si se propaga uno más pero va en diagonal creo le voy a poner esta porque son ocho casillas ella va a estar detrás de los muros eso ya le viene bien tu tienes que ir a maná tío evasión me da igual pero maná maná no distancia daño mágico que ir a maná y a daños lorelei 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 jiju cuando atacan al héroe más 4% de daño no tenía esto ah no esta es la asesina vale 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 caza mayor hostia esto ella es la que va eliminando desgraciados es que esto está muy bien lo que hay por aquí ponemos la caza hacemos la que sea la cazadora mayor en plan solamente tocharros ella tiene que ir a tocharros un poquito de daño neofísico que hace físico lo suyo este a todo bueno lo hay a todo neofísico es todo vale lillan lillan no sube que pringao edilin hombre mi edilin mi maldita bárbara monstruo cosas que te voy a poner a ti cuatro señas aisladas muertas bueno es que esta no va aislados con el reesquiva tiene mucha esta tiene mucha 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 evasión hostia pongo ave nocturna más dos de acción más tres de movimiento me gusta mucho ave nocturna es que aisladas ella no es ella no es de aisladas esta es la que tienes culturista si esto me subía el daño pues de crítico o sea esta es una amada sanos jorge que hago contigo amada fortaleza precisión no está mal porque el rifle tampoco tiene muchísima precisión o maná maná está a tope este este maná le da igual px propagación no maná diaria uff ah febrera raquel nivel 9 tú que eres la arquera no hay unidades tan cercanas salvo al completo no hay toxina forma fortaleza también no tengo que haber sido en refugio bueno es que estoy apostando todo por amo de la fortaleza joder que mierda uff me gusta me puede venir muy bien vale ya están todas vale a ver por orden es que luego objetos que no os voy a usar pero 128 materiales me vienen super bien tío hostia hay que construir una casa es verdad hay que construir una casa pues la he perdido he perdido una casa casa vamos a meterla donde no molesta donde estaba pero esta mañana no estaba vale eh porque he perdido dos ah vale porque he quitado el cacharro ese yo sabía todo el este para subir el maná y para curar a los héroes pues realmente a ver resta de fe de maná ocho de maná pagaría esta y haría esta y así estamos ya todos bien en realidad no hace falta meterle más pues así lo veo bien curaría a este así está increíble increíble ya bueno si para que más si es que estáis bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo lo obvio que es romper aquí un poco y romper aquí un poco y luego si eso ya ah mira ya aquí porque materiales o sea hay que reconstruir todo esto entero literalmente todo hostia es que ahora viene en death bueno ah claro y casi se me olvida el avidente hostia se me ha olvidado esto eh a ver viene de ahí abajo y de aquí y aquí solo de ahí vale me quedan dos dos tíos pillamos dos grandes supongo porque si no otra cosa otra cosa no puedo pillar un objeto pero es que no sé luego tampoco tampoco va a haber nada interesante no se pillan objeto de estos a ver que hay vale puta mierda sube el daño pero es que todo lo que tiene mola más tampoco lo sube tanto sabes a ver 29 59 47 para mí y directamente a la tienda luego vamos a ver que hay por aquí que pueda interesarme yo tengo un arco más 5 ¿verdad? no más 4 pero es mejor unas polainas que pichipicha maná armadura esto es peor bueno aquí hay algo mao gélido maná daño físico ahí sube maná y sube armadura es que tampoco creas de evasión pero mira mao gélido es 4 mira pues es exactamente lo que tengo pero mejor y bueno un poco menos de px pero me sirve aquí no va a haber nada interesante espada más 4 es que tengo un hacha 5 quiero decir y la hechas a dos manos así que 33 54 39 literalmente son generadores de dinero los los objetos estos es peor un punto de acción más cuidado impulso yo impulso no gasto y regeneración mala pues mira esta me parece mejor baja la filialidad es igual de mala pues mira este sí que me lo voy a llevar 62 uh almadena preparación de rebotes la almadena tiene rebotes ah pues sí ah la con la movida esa joder pues cuidado eh para mi amiga baja el daño sube la salud pero la salud es daño me gusta me gusta me la voy a llevar pero de nivel 5 es el máximo para todo vale aquí hay alguna cosita movimiento y evasión pues mira solo por simple por simple mejora te van a dar por culo o sea 39 39 es peor 48 vale aquí hay algo que me interese uff a ver hay que filtrar por ahí a ver ella tiene ella tiene alguna baratija 39 armadura le subiría la vida tío le bajan la armadura me da igual se cura bloqueo eso está muy bien hay que reparar un edificio no no creo toma eso tú toma no te suela petición mal no está del todo comete eso vale pues tómala tú no sé por ejemplo ya que la he comprado porque construir no puedo porque más movidas no puedo comprar cosas pero construir ya no puedo comprar una mina de oro solo porque me sobra el dinero tampoco que pena que pena que pena las catapultas no se puedan mejorar francamente vale pues nada habrá que reparar todo lo que hay hecho mierdas me acuerdo se podía reparar todo de golpe ah mira espera espera joder ¿dónde voy? me queda aquí un agujero no hay ningún más agujeros ¿no? ha llegado la hora de construir aquí por fin una defensa decente vamos a hacer así como hago siempre y a tomar por culo vale algo me dice que o sea realmente es la última noche ya ¿no? o sea queda una voy a comprobarlo toma un momento pausa pues sí sí se viene ya el final ¿vale? se viene ya así que todo lo que quede ya hay que gastarlo vale en la posada no hay nada que hacer en la tienda me voy a comprar todo lo que sean todo lo que sean pociones armas ya me da igual baratijas creo que no está un poco tan importante pero consumibles no tengo tantos me voy a llevar la emaná me voy a llevar la lluvia me voy a llevar todo en realidad y ahora los distribuimos tú cógete eso tú ya tienes dos de emaná te voy a cambiar la dos por la tres porque tú eres la que más consume tú también tómate una de piedra por si acaso no de piedra te la vas a comer tú ¿qué te parece? y un super espadón te vas a comer tú también vale vale hemos reparado ya todo ahora queda construir pues nos vamos a poner finos voy a inflar esto de de torretas ¿por dónde venían? vale por todos lados hostia que rápido me he quedado sin pensaba que tenía más que mal vale bueno yo que sé algo es algo a ver aquí vienen poquitos de aquí vienen a ver poquitos ¿sabes? de aquí viene los justos para cagarme de aquí viene una barbaridad de aquí viene una barbaridad y de aquí vienen pues también vale pues lo vamos a dejar a la siguiente a la siguiente habrá que terminar esta historia los voy a dejar ya colocados tú has estado bien ahí antes es que a los grandes vienen de abajo o sea lo grande está abajo aquí no hay tanto pero así uno de estos o sea uno de estos hay que hay que pararlo con el pecho ¿cómo lo hago esto tío? ah espera a ver la vidente oh vale que viene el boss ya ah infinitos porque viene ya el boss hostia pues entiendo que entonces el boss va a venir de aquí no mentira va a venir de aquí no vamos a poner aquí a aquí al tirador aquí a la maga tú te voy a tener que tener aquí abajo y aquí van a tener que estar mis dos personas favoritas del mundo tú aquí y tú aquí y a puto reventar no puedo hacerlo ahora pues me tengo que ir pero joder que ganas de ver oh se le hace una proeza que bueno es una pena que no voy a poder hacer esto oh que chulo oh que bien vale pues no voy a comprar voy a comprar yelmos voy a gastar mi dinero en comprar mierda porque total voy a comprar yelmos un yelmo dos yelmos tres yelmos lo vendo lo vendo lo vendo un yelmo dos yelmos tres yelmos lo vendo lo vendo lo vendo un yelmo dos yelmos tres yelmos y porque no hago esto en su lugar y voy a ver qué Sería algo y decente. Uf. Meh. Feabilidad. Pss, 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 pss. Más doce de daño. Calentamiento. Más doce de impulso. Asesino más cuatro. Baja la salud. Sube el daño. No, es que baja la salud un montón. Sube la probabilidad de perdimiento, pero me da mucha armadura. No me interesa. Evasión e impulso. Me da igual. Bah. Chorrada. Da un poco de igual. Ah, vale. Esto no cuenta. Qué pena. Porque se compra y se vende por el mismo valor. Vale, pues nada. Invisibilidad. Invisibilidad puede estar bien. No sé si se pone la cosa súper mal. Pero te vas a llevar una de salud. ¿Qué te parece? Tú te vas a llevar nada. Los arqueros no se van a llevar nada. Tu mana esta es increíble. Tú tienes una de maná. Tú tienes una de maná. Invisibilidad. Para la asesina. Y tómate tú una de piedra. Que me das un miedo. Ah, no. Tiene una de vida. Pues no sé. Ponte tú una de piedra. Por si las cosas se ponen absurdamente tensas. Vale. Pues nada. A la siguiente terminamos. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.